¿Como plan A? Para nada, para nada. Plan A o equipo A, no sé cuál de los dos. Ver a este señor en el Senado, pues es peligrosísimo. Pero vamos, que cosa que ya sabíamos, o sea, él y su partido se saltan la ley, esto es una demostración más, de que les gusta más una dictadura que una democracia, porque lo que está haciendo es algo dictatorial, se han dado los poderes correspondientes y los tiempos correspondientes. Entonces, bueno, depuran lo que son, lo que son, gente que no cree la democracia, que van a romper España y que esto es una justificación más y una forma más de romper España. Y además lo dicen abiertamente, o sea, es tremendo que aquí nadie haga nada. Insisto, esto es una demostración palpable de que la democracia les da exactamente igual. Entonces, a ver si aprendemos, ahora que vienen las elecciones, a que no hay que votar a aquel que quiere de verdad destruir la democracia y no otros que son los que dicen que quieren destruir la democracia, que no se la saltan, esto sí, haciendo y actuando así, sí se la saltan. Javier Algarra.